¡Ah! ¡Por el amor de Dios, maldito sea! ¿Qué? Seguro que esos capullos nos han seguido hasta aquí para gastarnos bromitas, justo cuando íbamos a darle al tema. ¡Eh! ¡Eh, capullos! ¡Me refiero a vosotros! ¡Sé que estáis ahí fuera! ¿Qué cojones pretendéis? ¿Tantas ganas tenéis de jodernos la diversión? ¡Pues os diré algo! ¡No podéis! ¡No podéis arruinar nuestra diversión! ¡Porque Michael y yo vamos a follar! ¡Eso es! ¡Vamos a tener sexo! ¡Y va a ser alucinante! ¡Así que disfrutad! ¡Porque nosotros fijo que lo haremos! ¡Caya, no jodas! ¡Ah! 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 Pero no sé si prefiero que sea cierto o que no. Creo que deberíamos averiguarlo. Dios ha flipado un poco con lo del espiritismo. Sí, bueno, por fuera parecía tranquilo, pero en realidad... ¿Crees que no debimos hablar de sus hermanas? Bueno, es por lo que volvimos aquí. Ya, pero quizá una sesión de espiritismo sea pasarse un poco. ¿Eh? 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 No hay ni corriente. ¿Qué es eso? ¿Es un botón? ¿Y qué pinta un botón aquí? Buena pregunta. ¿Lo pulso? Supongo que para eso están los botones. ¡Hola! El panel se abre. Estoy flipando. ¿Es que estamos en una peli o qué? Espero que sea una comedia romántica. Lo de los pasadizos secretos... Lo de los pasadizos secretos...